Punto por punto. Porque la elección salga bien, aunque las manos del gobierno están dentro de la elección, de los diputados federales no se diga y el Senado. Pero sin embargo hay un buen grupo de militantes que aún guardamos la esperanza para el PRD, porque la mayoría en cuanto se den los resultados, si hay una decepción y el día de la elección hay una operatividad del gobierno fuerte, muy fuerte como se está planteando y como lo vienen haciendo, seguramente un porcentaje muy alto del PRD se irá a Morena.